Hola 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 Mira mi pana Te estoy llamando porque vi un letrero por internet que decía Tatuaje y tal, material indescartable Tu eres... Tu eres Nomo Ah, da La casualidad es la vida mi pana Que te llamas como yo loco Solo que bueno, yo me llamo Guinomo pues en portugués Mira Estas atuna ahorita Tienes todo el material Disponible Dame tu dirección pues Para llegarme, que si no me gasto Las lucas mi pana Es mejor que me tatúe ahorita Ya, 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 porque si no Voy, me lo gasto En un viaje que se yo, no se Por cierto Suscríbete a mi canal, comenta, comparte Es en Youtube Dale, para que dejas mi arte Si va Fuego, fuego, fuego Dale pues Ya me llego Buuuu Bueno mis amigos terrícolas Acompáñenme A buscar a mi tocayo Nomo Él es un tatuador que lo vi por internet Y tal y... Me comunique con él Y ahorita voy a su casa Tengo que ir para su casa pues Porque estamos con... Con la cosa esta de... De... La cosa esta de... Del morciélago, no se No, no Psss Psss Voy Llegate mi pana Estás en tu casa, pasa Todo bien, todo Y entonces cuéntame guinomo Este... Ya tienes tu diseño, verdad Ya te vamos a tatuar Ahora vamos a tatuarte Ese diseño aquí esta bien loco Tu diseño... Mira lo ve Toma Estás nervioso Estás nervioso, brother Ahora viene la hora de tu té Hu sincera Tu emb suggested... T s... Tu emb Estás nervioso Tu embustes T ensé Puede Estás nervioso Atau Mighty Uni Estás nervioso Bueno mis amigos mochileros, les explico una cosa, mi canal trata sobre arte, viajes y yo te voy a estar enseñando como viajar por medio del arte, aunque podemos hacer unas combinaciones que eso de aquí a allá te las voy a enseñando. Te explico una cosa, voy a hacer como uno, dos videos de viaje, tres, cinco videos de artesanías para que tú vayas aprendiendo y vayas viendo y así sucesivamente. Cuando terminemos la artesanía yo te voy a enseñar a hacer un poquito de malabares. Después de que yo enseñe la artesanía, los malabares, el diseño, voy a enseñar el arte del tatuaje. ¿Por qué voy a dejar el arte del tatuaje de último? Porque primero tienes que aprender a diseñar mi pana, si no dibujas no vas a tatuar nunca. Bueno sí vas a tatuar porque hay una parte, hay un resumen de la historia que te la digo después de cortar, pegar, hiciste la línea y tal, pim pum y ya en fin. ¿Y por qué mezclamos la artesanía con los malabares y los tatuajes? Porque mi pana si te quedas sin trabajo en otro país, brother, no tienes nada, brother, nada. Entonces tienes que irte para la calle a guerriátela. Y gracias a Dios esos artesanos brasileños que me han enseñado, estoy muy agradecido con ustedes, brother, porque la artesanía mezclada con el arte, los malabares, los tatuajes, hermano, es un mundo brutal, loco. Es algo gratificante, no cambiaría nada del mundo por esto. Y bueno mi pana, creo que este es tu canal que tú pensaste así que concha, le como viajo y tal, que qué sé yo, bueno, aquí mismo es mi pana. Te voy a enseñar todos esos trucos, tips de viajeros que no todo el mundo lo da y una cosa es tener plata y otra cosa es hacer la plata viajando, mi pana, es totalmente diferente. Ya tú te sabes, sabes, tal, ahí te crédito y tal, no, 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 aquí es algo diferente. Si tú te imaginas que yo tengo dinero, no mi pana, yo no tengo dinero, yo soy un viajero que se va haciendo las lucas en el camino y tal y va poco a poco así consiguiendo el dinero y tal y me hago mi plata, mi pana. Y vas a tener experiencias gratificantes y hermano, es hermoso, calidad, créeme que te sorprende el arte, loco, más de lo que tú te imaginas. Gracias. Bueno, mis amigos terrícolas, ustedes quieren ver por qué es lo mejor de autototuarse. Es esto, mira, sale de esta mano y llega para esta mano y te lo guardas en tu bolsillo. Gracias. 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 Gracias.